¡Suscríbete! Que no se podían concretar el disparo Que estuvo Javier Angulo buscando y buscando Pero nunca Encontró una El atacante ecuatoriano Nuevamente por la banda izquierda Marca Firpo, se anticipa muy bien a Juan José Gómez Y choca con Aquino Ahí la rabia del ecuatoriano Pero la fortaleza de JJ Gómez El toque de cabeza Con la mirada Saca la pelota Iluminado Juan José Gómez De venir al centro Vea, intentaba Estorbar el paso Manuel Salazar Pero alcanza a conectar El atacante ecuatoriano Gran oportunidad, Carlos Calderón de cabeza Ante el centro De Patricio Gómez Baroche Pero estaba adelantado el atacante Nacional Otra llegada del equipo Agua Chapaneco Había posiciona adelantada El disparo Algo tarde la banderola en alto Parecía una falta Llegaba JJ Gómez Ahí estaba Calderón Vea El golpe que Le propina a Eruy Morellana El Eruy No se percata Llega el asistente Le informa Le cuenta todo Era el cuarto oficial Con la queja Vea Muy mal Calderón Y ahí la cartulina roja Será bajas entonces Para el último choque De Luis Ángel Firpo No se percata 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 Gracias por ver el video.